En México, la mayoría de las plantas desalinizadoras se destinan al abastecimiento de agua potable en desarrollos turísticos, pequeñas comunidades y agricultura de exportación. Se han desarrollado trabajos relevantes en las plantas desalinizadoras de ósmosis inversa de las ciudades de Cabo San Lucas, Baja California Sur, para el abastecimiento de las localidades de Guaymas, Palme y Ensenada. Uno de los principales factores para que no crezcan las desalinizadoras en México, su costo, el cual depende de diversos factores, la ubicación de la planta, la fuente de abastecimiento, las dimensiones y el costo energético, el cual representa, según él, hasta el 70% del costo total. Que hoy en día no es tan caro e imposible instalar plantas desalinizadoras de agua, ya que éstas podrían tener un costo de 250 millones de pesos según su tamaño, y ha sido una apuesta con muy buenos resultados. Los países que están avanzando fuertemente en la desalinización de agua son los Emiratos Árabes, Israel, Australia, Libia, Kuwait, Qatar, Estados Unidos, Japón, España, Chile, país que tiene previsto incluso construir la mayor planta desalinizadora alimentada por energía renovable. Arabia Saudita ha sido uno de los primeros en la desalinización de agua de mar. Cuatro de cada cinco litros que se consumen provienen de plantas desalinizadoras. En los últimos años, América Latina y el Caribe se convirtieron en mercados de desalinización. Desde el 2020, en el continente existen 30 plantas, y se planea invertir más de 25 millones de dólares en proyectos futuros. La ciudadanía se tiene que involucrar y velar porque se hagan estas obras estratégicas que provean a la ciudad del vital líquido por muchas generaciones, y no simplemente se parchen con soluciones de corto plazo. No veo por qué no iniciar ya el proyecto binacional de la desalinizadora o construir una propia, pero ya están en juego muchas cosas, trabajos, familias, estilo de vida, en fin, está en juego el futuro de uno de los motores más importantes de la economía.